De los que estamos aquí hay una cosa que nos une y es que ninguno tenemos más de 40 años. Y estamos aquí para hablar de los jóvenes o de temas que pueden interesarles a los jóvenes. Y me llamó la atención que a ti, Guillermo, cuando le dijiste a tus amigos me han llamado de salvados para participar en un debate de jóvenes, se sorprendieron. Sí, se sorprendieron y se rieron un poco de mí. ¿Y por qué? Pues porque, bueno, pues porque por edad supongo que no somos jóvenes. Yo pienso en mi padre, por ejemplo, y mi padre con mi edad tenía una casa pagada, un trabajo y uno, estaba casado, tenía un hijo de seis años y uno de dos, ¿no? Y digamos que su vida estaba hecha. Entonces yo la sensación que tengo, charlando con mis amigos y tal, y con otra gente, es como que todas las cosas que se supone que hacen que tú seas joven no existen en nuestro medio. O sea, no podemos tener una casa en propiedad, o lo que tenemos es una hipoteca que ya lo que genera es como una angustia, sobre todo no tenemos un empleo ni como una sensación de que ese empleo lo vayamos a estar como que vaya a ser para toda la vida y esas cosas. O sea, que dejar de ser joven pasa por una serie de cambios que se tienen que dar y que si no se dan, pues seguiremos en esta especie de infantilización todo el rato y se quedará ahí todo como estancado. ¿Hay consenso en el hecho de que la juventud parece como que se está alargando, al menos en edad? Tenemos esta situación de precariedad permanente, de andar vagando, en mi caso por ejemplo, con las maletas de un lado a otro, estar buscándonos la vida, que también nos está haciendo cambiar un poco la percepción de nuestras aspiraciones, que a lo mejor ya no es tener una casa, como tenía la generación anterior y que muy posiblemente sea una cosa que se nos va a perpetuar en el tiempo. Pero yo creo que en el fondo no estamos condenados, es decir, por ser jóvenes no significa que vamos a estar toda la vida, como tú comentas, en este impasse. Yo creo que es una cuestión política y hay que recordar que esta precariedad viene de una serie de reformas laborales que hicieron que los contratos se encadenaran y estuvieras de becario eternamente. Entonces ahí sí que te doy la razón, que el hecho de que las empresas nos puedan tener de becario eternamente hace que jamás podamos comprar una casa. Pero yo creo que esto se cambia desde la política y desde la política si realmente se hace una reforma laboral que vaya encaminado a impedir que seamos becarios para siempre, pues podremos volver a tener los nuevos sueños que nuestros padres, la cuestión es que es una cuestión política. Yo no tengo tan claro que la juventud se identifique o que tu condición de joven esté vinculada o relacionada directamente con tus circunstancias materiales o vitales. Probablemente se está alargando todo porque ahora nos exigimos también algo más a la vida de lo que hacían nuestros padres o otra generación anterior. Creo que exigimos formarnos, exigimos experimentar cosas, exigimos vivir independientemente de circunstancias particulares y complicadas. ¿Nuestros padres tenían menos inquietudes? Menos oportunidades probablemente o menos posibilidades también, pues porque su educación, porque el entorno, un país sin libertades, un país con una dictadura, en el que determinados conceptos culturales, religiosos tenían mucho peso, les obligaban y ya les trazaban una vida desde que cumplían 15 años. Tenían un recorrido trazado del que era muy difícil salirse. Hoy nosotros, afortunadamente creo, que no vivimos con esos condicionantes. Hay otros, económicos, laborales, pero no deberían de ser culturales, que creo que es lo que a nuestros padres en Monamedia les condicionaban. Al hilo de lo que decía Borja, no estoy muy de acuerdo con que la juventud exija mucho, porque, por ejemplo, yo tengo dos personas de mi entorno muy cercano que solo una ha estado un año en paro y otra persona muy cercana de mi entorno estudió diseño gráfico y nunca jamás ha tenido la oportunidad de trabajar de eso. Y te encuentras a lo mejor con 30 años viviendo en casa de tus padres sin posibilidad de desarrollar aquello para lo que has estudiado y yo si le preguntara a esta persona qué exige a la vida o qué exige a los políticos o qué soluciones quiere, probablemente me diría un trabajo y quizá tener un poco de dinero al mes para poderme ir de casa de mis padres o para no llegar a los 40 años teniendo que compartir piso con tres personas si no te apetece. Lo que comentas, la libertad, lógicamente, a todo el mundo como concepto le gusta, pero yo creo que lo que caracteriza a nuestra generación es que la gran mayoría de la gente joven, entendiendo gente joven, menores de 35 años, no pueden tener un plan de vida de aquí a un año y yo personalmente desde aquí a tres meses, pero realmente lo pienso, en este país hay un plan para unos pocos, pero para la gran parte de la juventud no hay un plan. A ver, yo creo que si ser joven, ser adulto se asocia con tomar responsabilidades, quizás hay algunas responsabilidades o entendidas como estaban antes que no queremos tomar tan pronto, queremos ser padres a los 25, no queremos comprar una casa, vamos, yo no quiero comprar una casa de ninguna manera ni atarme, pues pienso en viajar y pienso y alargar la juventud tiene unas ventajas que no hay que olvidar, que es que nos permite experimentar, explorar, justamente no tomar estas responsabilidades tan pronto, pues nos da un cierto margen de libertad que nos hace crecer también, o sea que sí que están yo creo las dos cosas que se han planteado. ¡Gracias!